En Playa La Bocana, municipio de Marquelia, región de la Costa Chica, el fuerte oleaje de estos días destruyó 47 negocios y los prestadores de servicio se quedaron sin nada. Los afectados José Luis Hernández y Marisela Rodríguez comentaron que en la historia de este lugar no se habían presentado ese tipo de daños, ahora se quedaron sin el sustento para la familia y temen que el mar también llegue a sus viviendas si las marejadas continúan. La pérdida total de la madera, pues ya la fosa ya se la lleva el mar, tenemos miedo, la verdad este mar está siendo feo a nosotros, tenemos miedo, queremos arrasar al pueblo porque ya no podemos por los niños. Ahora casi perdimos todo nuestro negocio, nuestro sustento de nuestro trabajo, cuando este es nuestro trabajo y con esto sustentamos nuestra familia, nuestros hijos, ahora no tenemos absolutamente nada. Gabriel Hernández Guerrero, comisario municipal de La Bocana, señaló que los prestadores de servicio necesitan ayuda económica por lo menos de un préstamo para reactivar su negocio y salir adelante. Vea La Bocana, necesitamos una ayuda más que nada económica, un préstamo podría decirle yo, ¿por qué? Porque hay madres que tienen sus hijos en la escuela y póngase a pensar usted, ¿de dónde sacan dinero? Un mes sin trabajar no alcanza un ahorro, ni por más mucho que tenga, se acaba y es urgente el llamado que yo en lo personal le hago para que asistan a este, pongan los ojos en La Bocana. El fuerte oleaje continúa y los habitantes no tienen con qué subsistir, exhortan a las autoridades correspondientes a que envíen ayuda lo más pronto posible. Víctor Manzanares, Romualdo, Radio y Televisión de Guerrero.